Mucha gente estigmatiza la palabra dieta con ideas muy erróneas como por ejemplo es fea, es poca o estás enferma y no es así. Hacer dieta no es nada de eso, tener un plan nutricional acorde a nuestras necesidades, eso es hacer dieta. Las dietas pueden ser diseñadas como para aumento de masa muscular, definición o marcación muscular, por salud o enfermedad para disminuir colesterol, triglicéridos, diabetes, entre otras. Sea cual fuese tu necesidad personal, una dieta debe consistir en variedad de nutrientes y debe estar dividida de 3 a 6 comidas para mantener un metabolismo sano. Ahora ya sabes que hacer dieta no es dejar de comer, pasar hambre o eliminar nutrientes. No debes dejar de comer, debes saber que comer y recuerda que eres lo que comes. Espero haberte ayudado con esta información y no te olvides de suscribirte a mi canal, dale like y compártelo.